Amado grupo de oración, gracias a Dios por lo que estás haciendo, como Dios te está usando para orar todos los días, levantar un altar diario de oración. Y ahora, felicitaciones a cada uno que ya está implementando este video en forma diaria. ¿Cómo podemos hacer que esto no se frene, sino que continúe y que sea un entrenamiento completo de 365 días al año? Bueno, una de las claves es una clave ministerial que te quiero pasar y es la tenacidad. Es parte de la fidelidad a Dios. Ser fieles significa ser tenaces. Por eso el Señor te dice, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en la obra no es en vano. Gloria sea a Dios. Por eso quiero animar a cada intercesor, apoyar a su líder, ayudar a poner estos videos al principio de cada reunión. Y también a ser constantes. Cada día, con la ayuda, con las fuerzas que Dios nos da, seguimos adelante hasta abrazar el mundo de oración y disipular naciones. Dios te bendiga.